Las letras de las canciones cada vez son más simples, repetitivas e incluso con tonos más enojados. Y esto no lo digo yo, sino un estudio realizado en la Universidad de Innsbruck, en Austria. Edna Sangerle es la científico líder detrás de esta investigación, que evaluó la complejidad, estructura, emoción y popularidad de las letras en cinco géneros musicales de más de 350.000 canciones lanzadas entre los años 1970 y 2020. Los resultados indican que la riqueza del vocabulario y la legibilidad de las letras han disminuido, mientras que la estructura se ha simplificado notablemente. Además, el contenido emocional de las letras ha evolucionado hacia tonos más personales y negativos. Es más, hay un incremento en el uso de pronombres personales, especialmente en los géneros de rap y pop, lo que sugiere una tendencia hacia letras más introspectivas y personales. Por otra parte, se analizó cómo estas características líricas influyen en la popularidad y percepción de la música. Según datos utilizados desde plataformas como Last, FM y Genius, las canciones con letras más simples y repetitivas tienden a generar más interés y reproducciones. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal, además de pasar por nuestra web omageek.net por artículos diarios. Para Omageek, yo soy Felipe Ovalle y nos vemos en un próximo Express. Que estén muy bien. Chao.